Te confieso que me confunden tus besos Un día tengo pocos y otros tengo en exceso Te confieso que no comprendo tu cuerpo A veces no me dejas y otras me dejas suelto Y es que para amarte necesito un tutorial Cuando pienso que voy bien Me dice que voy mal Y es que para amarte necesito un tutorial Que venga con intrusiones Para poderte enamorar Está bien chula, la mirada no se disimula No existe medicina, lo pronto no tiene cura Caltura, la noche salgo por tu captura Aferrame a tu cintura Y que contigo me dejo llevar y llevar y llevar Tú me sacas de esta soledad Soledad, soledad Y es que contigo me dejo llevar y llevar y llevar Tú me sacas de esta soledad Soledad, nana Y es que para amarte necesito un tutorial Cuando pienso que voy bien Me dice que voy mal Y es que para amarte necesito un tutorial Que venga con intrusiones Que venga con intrusiones Para poderte enamorar Y si no te enamoras Dame la contraseña Para entrar en tu corazón Sin darte cuenta Yo sé que a veces soy frío y te gusta el calor Pero conmigo tú la pasas mejor Yo sé que es difícil entender el amor Me pierdo en mi laberinto de tu corazón Para amarte necesito un tutorial Cuando pienso que voy bien Tú me dices que voy mal Y es que para amarte necesito un tutorial Que venga con intrusiones Para poderte enamorar ¿Por qué te ocultaste en mí? Si soy fanático a ti Ya me dijeron que sí Ya soy Tu favorito, baby Cubán DJ La oficina secreta Planes Récord Y ya tú sabes quién soy yo ¿Por qué te ocultaste en mi laberinto 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 en mi laber